Recopilación de artículos de Irving M. Corr. Presentado por la Academia Estadounidense de Osteopatía en honor al 70º cumpleaños del Dr. Corr. Editora de la Academia. Barbara Peterson. Academia Americana de Osteopatía. Abstracto. Patrones de resistencia de la piel asociados con enfermedades viscerales, 1949. Este abstracto informa acerca de los resultados de una investigación preliminar sobre el papel que pueden desempeñar las enfermedades e irritaciones viscerales en la determinación de patrones de resistencia eléctrica de la piel descritos anteriormente. Ederation Proceding 767, 1984. Empleando el dermómetro, Jasper, se exploraron dos clases de pacientes con enfermedad visceral y se encontró que tenían áreas de baja resistencia. Low resistance area. LRA, que no solo mostraban una relación cementaria con la víscera involucrada, sino que eran lo suficientemente consistentes como para representar una entidad de enfermedad determinada y estaban relacionadas con el patrón de dolor referido. Los pacientes que habían sufrido infartos mostraban LRA sobre dos o más de las cuatro vértebras torácicas superiores, cerca del esternón en los niveles correspondientes a las costillas de las vértebras antes mentadas y sobre los bordes mediales de una o ambas escápulas en los dermatomas asociados. En un sujeto, examinado repetidamente durante meses, dichas áreas se observaron por primera vez tres semanas antes de padecer una oclusión coronaria. Los pacientes con úlcera de capuchón duodenal tenían áreas de resistencia marcadamente reducida sobre los músculos espinales, en el lado derecho, ante las vértebras de T5 a T8, sobre las costillas correspondientes en la pared torácica anterior y a la derecha del ombligo. En ambas enfermedades, la LRA parecía coincidir o superponerse a las partes más dolorosas o sensibles de la zona referenciada. Reimpreso con permiso de